Y ahora vamos derechito con nuestra Jackie Guerrido, que está en un lugar muy especial. Adelante Jackie, cuéntanos. Bueno, yo me siento como si estuviera en las nubes. A regreso de la pausa, les tengo las condiciones del tiempo desde uno de los edificios más altos de la costa este. Así que regresamos en solo minutos, aquí a Primer Impacto desde las alturas. Ya volvemos. Y como nos adelantó hoy, nuestra Jackie Guerrido nos tiene preparada una gran sorpresa de impacto, y es que se dio a la tarea de subir 85 pisos para regalarnos una vista espectacular de las costas de la Florida. Adelante Jackie. Chicas, me siento como si fuera a salir volando con estos fuertes vientos, y es que estoy a más de 800 pies de altura en el edificio más alto de la Florida. Les cuento que aquí estoy en el Panorama Tower, justo en el corazón de Brickell. Así que señores, desde aquí les puedo contar que hay una vista espectacular, pero al mismo tiempo, les cuento que se sienten los fuertes vientos, vientos que han ya provocado los fuegos forestales, especialmente hacia el norte de la Florida, con más de 30 millas por hora. Así que se va a repetir más de lo mismo debido a los fuertes vientos, la humedad y las altas temperaturas. Vamos a estar bajo el riesgo de los fuegos forestales, lo que es en el oeste y norte de la Florida. Mientras tanto, señores, todo el noreste del país está disfrutando de condiciones secas y muy estables, a diferencia del centro del país, ustedes hacia el norte de Texas, condiciones muy severas sobre el sur de las planicies, y hacia el oeste de la costa, ustedes hacia el norte de California, con fuertes lluvias también en el estado de Washington. Mientras tanto, señores, la gran pregunta, ¿habrá frío esta noche? Yo diría que habría que sacar una chaquetica, especialmente hacia el noreste del país, temperaturas en el rango de los 50 grados. Nosotros aquí en el sur de la Florida, nos quedamos con temperaturas en el rango de los 60 grados, pero hay mañana temperaturas en el rango de los 80 grados, lo que es hacia todo el sureste del país. Yo sé que este es un fin de semana muy especial para muchos de nosotros, y al menos en noreste, ustedes en la Gran Manzana lo van a disfrutar, con temperaturas en el rango de los 80 grados. Pero en el medio oeste, pues no se descarta la posibilidad de precipitaciones. Mientras tanto, condiciones, algo estable para ustedes, mi familia de Los Ángeles. Así que bueno, al va el tiempo buena cara, y a disfrutar de estas ricas temperaturas, que de hecho la próxima semana van a regresar a las temperaturas muy normales de esta primavera. Así que bueno, yo no sé si les provoca envidia de la buena, y bueno, ya yo quisiera tener un apartamentico aquí, estoy pensando en mudarme a Miami, así que chicos, en el estudio, hacer una buena recolecta. De todas formas, me quedo aquí disfrutando de esta vista, en el corazón de Brico, y regreso con ustedes, chicas, allá a los estudios. ¡Qué vista, qué vista la de Miami! Gracias, Jackie.